¿Te doy a vos? ¿Vamos para enfrente? No, que nada más, si quieres, que te da cuenta Dos, cuatro, cinco, seis. ¿Vos por 60? Sí, vamos. ¿Pas pegado una piedra o una tiza o algo así? No, son bolsitas, loco. Sí. Y para pegar, por ejemplo, no sé, una luca, una piedra, 50, 100 gramos. Te digo, mirá, este te la deja a 35 pesos gramos. Una rega esa, eh. Sí, este color, así. ¿Sabés como en el chufa, ¿verdad? ¿Sabés como en el chufa? No, no sabés. La agarró, la secó un poquito en el plato, viste, por si... La cortá, ponés en una bolsita de los chinos, viste, que se humedete menos, como está el clima. Sí, se humedete, se la tiene que secar. Claro, no, está seca igual, viste, pero se estira más en un plato. Sí, 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 se peina y se hace polvo. Mira cómo queda, loco, viste, espectacular. ¿Estoy bien, Flavos? Sí, todo bien. Todo iba bien, hasta que uno de nuestros hombres quiso entrar a la casilla donde estaba la droga. La reacción fue inmediata, violenta. Para explicar las reglas del lugar, no hay tiempo para la pedagogía. El límite lo marcan con un cadenazo en la espalda. De todos modos, la venta se concreta. Un baqueano del mundo del delito en Zona Norte nos propone un viaje a donde nadie entra. Donde no entran los consumidores de clase media ni los productores de televisión. Un mundo que la policía conoce, pero contra el que nada se hace. El mundo de los narcos de San Martín. En los accesos a la villa y en las calles asfaltadas laterales hay campanas y custodios de los narcos. Volvimos a la 18, esa misma semana, de tarde. Y bien uno se acerca al punto de venta, aparece la pregunta. Los vendedores son cortantes, evitan hablar. 100, 150 por semana. Está con los grupos de robos y esas cosas. Quiere comprar un buen pedazo por semana. Tiene un chabón que... ¿Con alguien? No. Bolsita de hecho, más bien. ¿Esto? Sí. Viene un poco más grande que esto. ¿Los jueces de 60? De 60, sí, mirá, corte. Si querés llevar, le mot... Sí, de 60, ¿no, eh? El más grande. ¿Me encanta más? ¡Ah, pierda! 60. ¿Puedo venir tranquilo? ¿Cualquiera? Cualquiera de la que quieras. Salimos de la zona de San Martín, Cementeo, a la Villa La Trantina. Hay una rivalidad entre Mamelucos y... Y esta... Esta es Peruana, esta es Salteña. ¿Cuál es la rivalidad? La rivalidad es el de San Martín, se mata. Esto que acaban de ver es lo que sucede en el territorio. Por supuesto, hay desfasado la inflación, hace lo suyo, y estaban desfasados, lógicamente, los precios. Armame este mapa, Nahuel, que vamos a ver en pantalla ahora, que es un poco el territorio. Nos estamos preguntando esta noche aquí en GPS, el programa de Rolando Graña, si efectivamente la narcoguerra de Rosario, la que se cobró 288 vidas en el 2022, la que hoy terminó de matar a un chiquito de 11 años que estaba festejando un cumpleaños, puede en algún momento trasladarse a este territorio que vamos a ver a pantalla gigante, que es toda la zona de San Martín y aledaños, con distintos barrios controlados por bandas distintas, Nahuel. Sí, lo primero que hay que aclarar, Facu, que lo que acabamos de ver recién ahí es una nota, una cámara oculta que hicimos hace mucho tiempo, ese archivo, ¿sí? La dinámica sigue igual. Claro, eso te iba a decir. La dinámica sigue igual. Sí, cambió el precio porque hay inflación, pero el movimiento es exactamente igual. Mirá, algo que siempre se especializó Rolando Graña son de estos informes, es decir, vamos a tener muchos, pero muchos, que varía, si te fijás, varía el precio o los nombres de la persona, pero siempre son los mismos lugares. Claro, y la modalidad es la misma. Y la modalidad es la misma. Me quedo pensando, Rodrigo, lo que planteabas recién, de todo lo que el narcotráfico hace en una sociedad, pensando justamente en la primera infancia, en los más chiquitos, que se crían directamente en un contexto, por supuesto, muy adverso por las condiciones sociales, pero también por estas condiciones, ¿no? Muy adverso por la violencia que estamos viviendo, porque recién hacía referencia al chiquito este de que falleció, en realidad falleció, no, que lo mataron en Rosario, en la madrugada de hoy, de un tiro a la espalda, aparentemente un calibre de 9 milímetros, que se encontró, estaban festejando un cumpleaños. Sí, hay tres chiquitos más internados, una nena de 2 años y dos chiquitos de 13. Todos con pronósticos reservados. Fíjate, vos lo marcabas recién. Lo que hace, digo, yo siempre explico que el narcomenudeo cuando entra a un barrio, mi abuelo conoce bien que recorre, y por supuesto, tanto Martín como Alberto, también porque lo analizan, lo estudian, te arruina un barrio, te lo envenena, te pudre la vida de mucha gente, pero sobre todo afecta mucho a los más chicos. Vos fijate, un chico de 11 años asesinado por una balacera y otros chicos que estaban festejando un cumpleaños internados. Sí, claro, a ver, esto fue en las últimas 24 horas que tuvimos conocimiento de lo que está pasando en Rosario porque se prestó, se puso el ojo en la violencia que se está viviendo en la zona de Rosario y alrededores por el tema del narcotráfico. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el conurbano, en la zona de San Martín, en todo este mapa que tenemos ahí a tus espaldas, Fácula? ¿Verdad que lo que se ve y lo que va a dejar, porque tenemos que evaluar también las secuelas que van a quedar a largo plazo con todos estos chicos que están vinculados al narcotráfico o que están vinculados a la violencia? Vos fijate, la Cárcoba, Corea, la Rana, la Villa Tranquila, la 9 de Julio, el barrio Salmén, son Anahuel de las que hablamos hace mucho tiempo. Mucho, mucho, Fácula. La verdad es que hemos hecho también informe con vos ahí. Claro, de hace mucho tiempo que se habla de guerras entre clanes, entre familias. De hecho, Alberto planteaba que efectivamente hay ahí una, si se quiere, un formato delictivo a revisar, que es cómo se van pasando entre distintos clanes el dominio territorial del narcotráfico. Sí, por supuesto. Quiero aclarar que el señor que estaba aquí hizo acusaciones absolutamente improcedentes. Yo fui cuatro años secretario de Estado con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Lo que este señor manifestó es una barbaridad. Está claro, está claro. Que no convalido de ninguna manera y es una falta de respeto. Claro.